Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos aquí a otro vídeo más a mi canal, pues sí, como estáis viendo hoy os vengo a dar mi opinión sobre el primer recuento de las votaciones para el All Star, ¿vale? Este es un vídeo, ¿vale? que tenía muchísimas ganas de hacer, el año pasado ya lo hice y bueno, vi que este tipo de vídeos, pues la verdad es que gustó bastante, ¿vale? Generó bastante, mucho debate, que ya os digo, yo es lo que intento buscar en los vídeos, que haya debate entre todos vosotros y nada, como ya sabéis, la NBA, pues ya ha sacado el primer recuento en las votaciones del All Star y esto pues ha generado bastante polémica, ¿vale? porque hay mucha gente que no está de acuerdo Bueno, para el que no lo sepa, pues os lo voy a contar aquí a continuación Antes de contaros estas votaciones, ¿vale? me gustaría aclarar que lo que os voy a decir ahora, ¿vale? No son las votaciones definitivas para el All Star, ¿vale? Lo recalco, lo he dicho en mi anterior vídeo, ¿vale? Esto no son las votaciones definitivas, ¿vale? Hay una serie de criterios, que bueno, si os queréis enterar cómo va el peso de las votaciones aquí abajo en la descripción os dejo el vídeo y aclaro esto porque en el día de ayer y en el día de hoy yo sigo viendo en algunas webs que intentan engañar a la gente intentan hacer clickbait barato y es algo que en el... ya os digo... me enervó bastante y ya os digo, más que nada os lo digo por si veis algunas páginas que os dicen Luca Donchik, por ejemplo ahora ya os lo voy a contar Luca Donchik va a ser All Star no sé qué ahora mismo sería All Star quiero recalcar que no, ¿vale? Ahora mismo Luca Donchik no puede ser... o sea, se puede dar la situación en la que Donchik no sea All Star, ¿vale? y por eso os lo explico en el vídeo de abajo, ¿vale? ya os lo digo, no caigáis en la trampa, ¿vale? porque ya os digo, hay muchísimas webs, sobre todo españolas que intentan hacer clickbait barato intentan enganchar a la gente conseguir visitas fáciles os pido por favor que no caigáis en la trampa, ¿vale? ya os digo, enteraos de cómo van el peso de las votaciones porque lo que os voy a mostrar ahora no son los resultados finales, ¿vale? así es que nada, ¿vale? como ya os digo, la NBA sacó ayer los resultados en el... el del primer recuento de las votaciones empezar por la conferencia oeste en la posición de Dalero Lebron James sería ahora mismo el jugador más votado con... bueno, es el único jugador que tiene un millón de votos en la segunda posición está Luca Donchik, ¿vale? algo que evidentemente ha sorprendido a muchos y que ha generado crispación en cierto sector luego en tercera posición está Kevin Durant Anthony Davis, Paul George, Steve Adams Joe Kitsch, Kyle Kuzma, Dreamon Green y también sorprende mucho de Marcus Cousin hecho por la conferencia oeste en la posición de bases el segundo... bueno, el primer base más votado es Stephen Curry con casi 800.000 votos y también sorprende que en la segunda posición esté Derrick Rose con casi 700.000 votos saca... bueno, le saca bastante a James Harden que es el tercer base más votado y a Russell Westbrook, ¿vale? y bueno, también están ahí jugadores como por ejemplo en la octava posición Lonzo Ball eso por la conferencia oeste, ¿vale? por la conferencia este el jugador más votado que aún casi también... casi cerca de un millón de votos es Antetokounmpo segunda posición, Kawhi Leonard en la tercera posición Joel Embiid Jimmy Butler Tatum y también, bueno, sorprende que en esta lista esté Vince Carter, ¿vale? en la séptima posición y en la posición de base el más votado sin ningún tipo de duda Kyrie Irving con más de 900.000 votos y en segunda posición también sorprende mucho Wade segundo base más votado también sorprende bastante que en esta... en esta lista esté en la octava posición Jeremy Lin por delante de jugadores como por ejemplo Bradley Bill ¿vale? y bueno en décima posición John Wall que ya sabéis que seguramente no vaya al All-Star porque está actualmente lesionado ¿vale? ya os digo momentáneamente estos son los jugadores más votados ahora mismo para el All-Star en el que decía básicamente bueno cuáles iban a ser mis 10 votos para el All-Star yo votaba a Luka Doncic y a Drake Rose entre ellos y yo ciertamente pues bueno quiero dar mi opinión lo dije en el vídeo ¿vale? que son dos de mis jugadores preferidos soy súper fan de Drake Rose Luka Doncic me gusta bastante y por eso le he querido dar el voto y yo lo que quiero dejar claro es que a ver ya lo dije en el vídeo son jugadores que vale vamos a decirlo no se merecen ir a All-Star pero yo os digo que este sistema de votación desde mi punto de vista es el el más correcto es muy partidario y he usado mucho el sistema el antiguo sistema de votación del año pasado ¿vale? bueno el que se lleva haciendo muchísimos años que es el de que a través de Twitter en el que cada retweet cuenta como he usado mucho de ello he dado mucha campaña a muchos jugadores como por ejemplo Pau Gasol ¿vale? cuando consiguió ir al All-Star y bueno ya os digo es un sistema que yo le he dado mucho bombo pero ciertamente no estaba del todo de acuerdo ¿vale? porque es un sistema de votación muy fácil en el que cualquiera desde el sofá de su casa puede votar pero yo en cierto modo con el sistema de votación este año pues sí que es verdad que estoy más de acuerdo ¿vale? estoy más de acuerdo porque ahora ¿vale? es cuando donde se ven realmente los fans que quieren votar de verdad para All-Star ya os digo hay mucho troll suelto ¿vale? muchas personas que desde el sofá de su casa con tal de trolear dan un retweet a un tweet y eso ya cuenta como voto ¿vale? y ahora con el nuevo sistema de votación se demuestra realmente quién le interesa quién le dedica cinco minutitos de su tiempo ¿vale? porque evidentemente el sistema de votación a ver es algo súper fácil ¿vale? pero tienes que molestarte en votar a cada jugador tienes que molestarte en dar tu nombre dar tu correo y ya os digo hay muchísima gente pues ciertamente se ha borrado ¿vale? ya os digo que para mí es un sistema de votación justo ¿vale? pero voy a lo que yo decía el año pasado ¿vale? lo que mucha gente quiere y ya os digo yo como fan de Derrick Rose yo os digo que no se merece ir a All-Star porque por ejemplo hay jugadores que como por ejemplo Harden Westbrook que se lo merecen más que Rose pero sí que es cierto que por ejemplo a mí me haría pues muchísima ilusión que Rose vaya a un All-Star ¿vale? yo y cualquier fan de Rose entonces aquí está el dilema ¿vale? el dilema entre qué es lo que ahora mismo prima para un All-Star el All-Star ¿qué es? para los jugadores que se lo merecen o simplemente por dar espectáculo si es por dar espectáculo claro y es evidente que un jugador como Rose puede ir porque genera mucho espectáculo igual que Donchik ¿vale? Donchik ahora mismo es un jugador que no sé si acabará si acabará yendo al All-Star ¿vale? pero imaginaos que este año va y imaginaos todo el revuelo que se puede montar ¿no? me refiero para bien ¿vale? toda la expectación que da todo el morbo sería la NBA ganaría con todo eso pero ya os lo digo a ver Donchik es un jugador que va a ir al All-Star sí o sí o sea si no es este año va a ser dentro de puede ser el año que viene o dentro de dos como mucho entonces ahí es donde ya deberíamos de pensar básicamente eso ¿vale? deberíamos de pensar si lo que prima ahora mismo para el para el All-Star es el espectáculo o es realmente para los jugadores que se lo merecen ¿vale? el año pasado ya os digo cuando subí el vídeo esto generó mucho mucho debate porque había gente que decía que los que eran partidarios de que Manu Ginobili fuera al All-Star decían que bueno que ellos querían que Manu fuese porque evidentemente generaría mucho espectáculo igual que por ejemplo este año si Vince Carter va que ya sabéis que es su última temporada igual que Wade ¿vale? si Wade va al All-Star va a ser un partido que la gente lo va a ver ¿vale? va a ser muy muy especial y evidentemente la NBA también ganará con esto ¿vale? si lleva jugadores que esos jugadores que se retiren ¿vale? va a ser igual con Novisky ¿vale? si la NBA decide llevar al All-Star a Novisky estos son ganancias para la NBA pero ahí debemos de diferenciar entre si lo que quieres es espectáculo o llevar a los jugadores que se lo merecen ¿vale? yo después de ver el último All-Star de los últimos años ¿vale? en el que los jugadores van están jugando una pachanga ¿vale? a mí no me gusta ese tipo de All-Star ¿vale? yo quiero un All-Star en el que vayan los mejores jugadores y compitan ¿vale? compitan por ganar y entonces por eso ahora mismo desgraciadamente lo que prima en el All-Star es el espectáculo por eso la gente vota a Don Chip ya os digo y a Rose y os digo que el sistema de votación es más justo porque ahora es donde se ve realmente los verdaderos fans de la NBA los que verdaderamente votan porque ya os digo de la otra forma puede votar cualquier persona y cualquier troll ¿vale? y ya os digo que a ver yo respeto la gente que que quiera que Don Chip sea All-Star ¿vale? yo también quiero que sea All-Star pero sinceramente al igual que por ejemplo Rose que son dos jugadores que yo voté no se lo merecen ¿vale? ya os digo que hay jugadores que con mejores números con mejores estadísticas que están haciendo más méritos para ir llegáis en la trampa ¿vale? de que si os dicen que si leéis titulares que dicen que Don Chip va a ser sería All-Star ahora mismo ¿vale? esto que os he enseñado es el peso el sistema bueno los votos totales de los fans ¿vale? pero como ya sabéis ¿vale? aquí influyen otros factores como es la prensa como son el resto de los jugadores y yo creo que bueno el año pasado con Manu Ginobili fue uno de los jugadores más votados pero luego bueno los jugadores los propios jugadores y los periodistas se tuvieron un poquito de cabeza y dijeron vamos a ver este jugador no se lo merece ¿vale? entonces Manu Ginobili quedó fuera de la lista porque no recibió tanto apoyo ¿vale? tantos votos por parte de los periodistas y de los jugadores como de los fans ¿vale? entonces yo creo que eso el peso de los periodistas y de los propios jugadores yo creo que va a hacer un poco de balanza ¿vale? y bueno quién sabe a lo mejor los periodistas también por crear hype deciden votar a Luka Donchik y y este año es su primero al estar yo os digo que a mí personalmente me gustaría muchísimo que Luka Donchik lo fuera pero evidentemente joder hay jugadores que se lo merecen muchísimo más ¿vale? entonces la pena es esa que ya el all-star de los últimos años se prima más el espectáculo y que realmente sobre los jugadores que realmente se lo merecen es hasta aquí el vídeo ¿vale? ya os digo que es un vídeo que me apetecía hacer bastante ¿vale? es un tipo de vídeo que ya subí en mi canal ¿vale? vi que gustó bastante bueno no gustó tanto pero sobre todo que generó bastante debate ¿vale? que es lo que yo intento